¿Qué pasa con Robocop? Sí, Robocop, no, a Robocop solo existe una, ¿no? Pero, por ejemplo... ¿Hace dos años? Exactamente, Salvation, que fue su salvación. Y, por ejemplo, Ghostbusters, si no fuera por todo el ruido que tuvo, la neta pasa sin pena ni gloria la nueva. Para mí, la cuestión, insisto, la gente no se da cuenta de varias cosas con respecto a Ghostbusters, ya es lo que te estaba comentando. La primera, si no hubiera salido la segunda parte de Ghostbusters, hubiera sido así como que un muy bonito recuerdo, que lo es, para la gente muy clavada, saludos a la banda de los Ghostbusters México. Pero se vuelve una película más de culto. Como que hubiera tenido, yo siento que hubiera tenido un mayor impacto sin hacer la secuela, porque la secuela como que diluyó el efecto. Y una de las cosas que hizo que diluyara el efecto es que es exactamente el guión de la 1, pero con cosas distintas. Como era el deduñero de Superman. ¿Qué va a hacer Superman para derrotar a Ghostbusters? Va a viajar en el tiempo, va a evitar, va a mover el misil nuclear, va a evitar que reviente la zona fantasma. Y, espérame, eso no lo podemos hacer porque ya lo hicimos en la primera. Por eso decidió matar a Ghostbusters en la segunda. ¿Qué, mató a Ghostbusters? Claro, güey, si con ese madrazo que se acomodó a Ghostbusters no se mató, hay que decir. Pero, aquí, la cuestión es, la gente le hizo más ruido, yo creo que la gente le hizo más ruido a Ghostbusters, la nueva, a las dos cistas, para diferenciarlas nada más. Le hizo más ruido porque se sintió agredido en sus fibras emocionales, y ahí es que están demeritando los logros, bla, bla, bla. La comedia de Ghostbusters, de la versión original, era Slav Sik. La gente que cree que era una película de terror, es gente que no tiene idea de lo que es una película de terror, que ha vivido bajo todo el esquema de las películas de suspenso. La última película de terror catalogada como de terror real es El Intermediario del Diablo, que vino en 1887. De ahí ya las empiezan a catalogar como de suspenso, porque ya no es tan gory, ya no es... Bueno, hay una duda, sí sabes la diferencia entre el horror y el terror, ¿no? Y el pánico también, güey. No, no es como lo justo y lo correcto. No, no, no es así de que, pánico, eh, horrores que te metan un paraguas en el acero, terrores que lo abran y pánicos que lo saquen abierto. Ah, bueno. Pero, no, eh... No, de hecho yo sí iba a irme a términos académicos porque... Ah, científico, güey. Sí, sí, sí. Adelante, güey, perdón. No, porque por ejemplo, una de estas dos, eh, la amenaza, cuando la... La amenaza es humana o ubicable, ¿qué sería? ¿horror o terror? No, no, nada más. No, es nuestra realidad en México. Sí, sí, sí. Y cuando la amenaza es sobrenatural, ¿qué es? ¿horror o terror? Es que es horror, ¿no? Exactamente. El horror es... ¿Qué es físico, humano o...? Es el asesino serial. Y horror vendría siendo el fantasma, por ejemplo. Ok. O una amenaza, este, más allá del control. Y el suspenso es la musiquita como Psycho, ¿no? Ajá. Que no tienes que ver tampoco cosas explícitas. Exactamente, que es más lo que tú... Es como los cómics, güey. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasó? Lo que te dio tu imaginación. Pero, retornando a lo que es de los dos dos, el humor es slapstick. Es, como estamos comentando, es lo políticamente correcto. En esa época era ser políticamente incorrecto. Qué buenos tiempos. Ajá, era divertirte por el placer y divertirte sin que nadie se ofendiera. ¿Cómo es la integración del personaje negro de Winston en la historia? Es básicamente la chichincle. Es el que llega de... ¿Y pagan? Exactamente, es el de que cárgame las cosas, güey. Que, curiosamente, un dato de trivia que es muy conocido, originalmente iba a ser Eddie Murphy, el personaje. Al momento que él no acepta el papel y que acepta Bill Murray, se reduce completamente todo el background porque era un ingeniero. Eso hubiera sido muy progresista en aquellos entonces, que el negro fuera alguien capacitado, fuera un ingeniero y fuera científico. Pero no era necesario. No era necesario por el tipo de género que es de la película. Exactamente. A eso es a lo que voy, exactamente. Entonces yo creo que, más que nada, todo ese ranteo, la gente empezó a rantear sobre las dosis desde el momento en que dijeron, van a ser mujeres. Ahí es donde la gente empezó a rantear. ¿Por qué? Porque ya se sintieron ofendidos. Yo conozco cómicas que son comediantes, que son mil veces más chistosas que cualquier güey. Ajá. Y también me queda algo muy claro, que es, para lo que estamos comentando, la película de Kevin Costner y Amber Heard. Ajá. Ni me acuerdo cómo se llama, eh. A quién le importa. Sale Amber Heard. Ajá. Eso exactamente es el meollo. Para mí Amber Heard sí es factor suficiente para ir a ver una película. Ya, si la película es buena o mala, ya es un plus. Porque yo sé de entrada que ninguna película salvo a Aquaman. Que, y Just Sleep. Don't Saga Amber Heard va a ser una película buena, güey. Porque la niña no es una gran actriz. Curiosamente, todas las mujeres se forman horrible, se desnucan y ha habido casos de severas lesiones. ¿Con Chris Hemsworth? En Thor, uy, no, sí. Es mucho bla, 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 bla. Pero no fue un factor para que las mujeres dijeran, bueno, para la venganza, para objetivizar al hombre. ¿Sí? Yo objetivizo, y lo acepto y lo voy a seguir haciendo y me voy a la mujer a lo que digan. Yo sí objetivizo. No las objetivizo así, ya, tenés que la veo, no, pero voy a ver una película porque si la chava que sale me gusta, la veo. Si no, pues si es de superhéroes, la veo. Sí, sí, y ahorita una cosa es muy importante que mencionas, este, platicando por ejemplo con Edith, surgió el debate sobre esta película de, entonces no hay una especie de doble moral porque en la película original al personaje femenino fuerte se le objetiviza. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, por cierto, y es una de las actrices y personajes más fuertes, he interpretado de los personajes femeninos más fuertes en la historia. No es tan atractiva como pudo haber sido. Exactamente, no sale, no salen los calzoncitos que sale en el espacio, por ejemplo, concierto Alien. Entonces es que ahí no había nadie que la viera, podría salir en el cuadrado. Ok, pero por ejemplo, aquí hablamos ya de la objetivización y del empoderamiento. Chris Hemsworth se presta para eso. Y curiosamente él hace de una manera muy inteligente y muy ingeniosa. Por parte del guión, por parte de él, él tiene un carisma impresionante y es la cuestión de que lo presenta como el objeto del deseo, que las señoras cuarentonas se le quieren echar y él es así como que, ah, está bien que ellas... 50 sombras de Thor. Exactamente, pero a final de cuentas no lo estás objetivizando de una manera en la cual lo demerites como ser humano o como hombre. Es el problema, las mujeres son políticamente correctas, no sé cómo no. Exacto. O sea, pero ahí es donde radica, entonces, uno de entrada, dos voces, sí es la primera, la original, la secuela, vamos a hacer de cuentas como que no pasó. Fue prueba de póster donde iban a hacer un cuadrote para pintar. Exacto, para poder sacar al fantasma así y vender más gorras, más playas. ¿Qué fue lo único? La mercadotecnia fue lo único que pegó de la segunda parte. Lo que la gente recuerda porque está chido, muy negro el asunto. Y es uno de los mejores logos que se han hecho en toda la historia, el original y, bueno, su variante. Tanto así que el PC que volvieron a usar. Exactamente, no vuelvo a ser inventor. Exactamente. Gracias. Saluda de la cámara. Sí, sí. Pero a mí lo que me molesta es que la gente no ubique qué fue Ghostbusters en su tiempo. O sea, Ghostbusters sí, acepto, se quedó en el print popular porque sigue siendo la broma recurrente de los charitos de mi edad. Who you gonna call? Y ay, Chosmoses y bla, 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 bla. O sea, de hecho, te escuchas el tan, tan, taran, y luego, luego, así como que empiezas así a bailar, ¿no? Perdón, de eso te sonó más como de thriller la tonadita que de otra cosa. Sí, tan, tan, taran, taran, taran. De hecho, sí. La cuestión es que la gente cree que es una gran obra de arte, que es una película seria, una película con cierta trascendencia. Yo creo que no tanto, ¿eh? Mucha gente así lo cree. ¿Sí lo toman así? Sí. El problema, aquí vamos a separarnos todos. Es la gente que está consciente de la temporalidad y que entiende que Ghostbusters es la original desde el elenco, desde los escritores, todo el mundo es comedia. Es generación Saturday Night Live. Exactamente, es comedia. Y la gente que la empezó a adoptar a posteriori. Ah, es que ese es el factor ñoño que ahí se aplica, donde te lo tomas demasiado en serio y lo tomas como una parte con la que te identificas y que no debes de alterar. Si la gente fuera congruente, Batman de Adam West, hoy en día, debería ser tomada como algo serio, que no lo es. ¿Por qué? Porque no hay mayor son tan, you just can get a little hop-on. O sea, y te sigue haciendo reír una cosa, ah, batirrepelente de tiburones, ¿no? Y que de hecho, me da risa porque este Dick Grayson, en la serie Dick Grayson, saca la contra broma. Ah, ¿y cómo atacó ese güey? Es que en mi cinturón siempre traigo atractor de tiburón, o sea, really dude, o sea, un aplauso aquí en Yes City, ¿no? Pero, insisto, la gente se siente ofendida porque, ay, es que son mujeres, no, güey. La gente se siente ofendida porque no entendieron que es una comedia. Yo creo que la misma, no sé si fue la publicidad, no sé si fue la productora, el estudio, las mismas actrices, el RP, no se tomaron el tiempo necesario. Ah, eso me queda claro, porque ni para los trailers. No, no, no. Perdón, continúe. Sí, para prevenir precisamente la opinión de la banda. O sea, hacerle entender a la gente que era una comedia. Si tú ves las actrices que intervienen, son comediantes. Bueno, no tanto lo de comedia, sino que al final de cuentas se vio, y va por la cuestión que tú mencionabas, de que como son mujeres, ya se tomó la agenda política, la agenda de género. Y, por ejemplo, ahorita estamos revisando, antes de platicar esto, aquí en el Cinépolis de universidad, para ver el éxito que tiene una película, pues debe estar en mayor cantidad de salas. Suicide Squad me impresionó que, a pesar de que son tres semanas de su estreno, está en 12 salas. Ben Hur, que apenas estrena y es su presentación fuerte este fin de semana, estaba en 17 salas. Y Ghost Sisters, las Ghostbusters, está solo en tres salas. Señal de que no funcionó, en pocas palabras. ¿Por qué no funcionó? Porque los thrillers fueron malos. Porque la gente lo tomó como una agenda política, cualquiera no lo era. Pero agenda política de Facebook, donde me voy a manifestar y a la hora de participar con tu voto en taquilla, no lo hicieron. No, no lo hicieron, güey. A eso es a lo que me refiero. La gente puede hablar, puede luciferar lo que quieran, pero si no actúan, nunca les va a funcionar. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué nosotros sí podemos decir, sabes qué, en su tiempo, que a mí no me tocó ya mi Sigourney Weaver, nunca me he parecido una mujer impresionantemente atractiva. ¿Por qué en su tiempo sí? ¡Ay, sabe Sigourney Weaver! ¡Ay, sí se ve re bien, bla, bla, bla! Y todas las mujeres que estudian, ña, 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 no hicieron lo suficiente como para ir al cine y que se viene en taquilla que realmente les mueve Chris Hesburgh o que estaban apoyando el movimiento feminista de la igualdad de oportunidades en el cine y esa basura que siempre manejan, porque no la reflejaron en la taquilla, porque son, ay, me voy a quejar en Twitter, ay, me voy a quejar en Facebook, eso al final del día vale madre, ¿por qué? Porque lo que le interesa, y es lo que la banda hombres y mujeres no entiende, al estudio lo que le interesa es la taquilla. Es que es un negocio, al final de cuentas. O sea, no me importa que tanto rantees, ya como tú quieras interpretar las cosas, es muy claro, yo te estoy haciendo un producto que es libre de interpretación. Scott Pilgrim como lo fue en crítica y en percepción del público en general, es una joya. Buenísima. Y en taquilla le fue del nabo. ¿Pero por qué? Porque se infló, porque solo le hicieron caso a la gente, a los fans, o sea, las 10 mil personas estoy inventando un número, desde luego, que fueron a ver la cómica donde se presentó, era prácticamente el 80% de los que la iban a ver. Exactamente, ese fue el error. Ahora, la cuestión es que, volvemos a lo mismo, vuelve lo que es la crítica y la aceptación o la afluencia del público. Lo vimos, lo vamos a comentar en el programa, lo que es la taquilla de Suicide Squad en México contra lo que es la crítica. Yo veo a toda la banda, la banda del Café Comiquero, la banda de la Cueva del Nero, a quien quieran, saludos a la banda. Ay, cierto, ellos no van a ver esto. No me importa, pero todos los saludos, para que crean que me importan. No, que los tomo en cuenta. No, es que es una basura, es que no, es la ofensa más grande. Y ya le di una madre a su maravilla tecnológica y su espacial de Marvel, que son Guardians of the Galaxy, tomando en cuenta que es el, no el equivalente, sí el equivalente, porque los dos son películas de, ya no, son de malos o no de, son de antieros. Son de los outcasts, más bien. Exactamente. Y mientras todo el mundo a la voz, o sea, y nunca toman en cuenta todos los errores y los huecos de guión que tiene Guardians of the Galaxy, el plot tiene más, yo creo que tiene el doble de huecos que Suicide Squad. Yo creo que el problema que tiene Suicide Squad es que nunca te dicen, ¿para qué forman el equipo? ¿Contra quién van primero? Pero, ay, ¿dónde lo he escuchado eso antes? Shameless plug, House of Shame, eso está en Churros de Palomitsunay. Este, pero lo dices de una manera correcta, o sea, sí tiene ese gran hueco, hasta que te presentan al hermano de Chantus. Y al de las coreografías. Exactamente, y al de, te va a cargar, ya te cargo la chingada, cabrón, es güey, me paro de pie, le pongo. Que por cierto, ahí comentario, recordemos que ese es un guiño a Batman v Superman, el comentario del ex Luthor. Pero, pero, pero a la gente le gustó, entonces, se pueden guardar toda su mala crítica, deben de empezar por entender que es subjetivo, y es tu opinión. A mí no me gustó, porque creo que ese hueco, a mí, o sea, ya está, parece que no leen. Perfectamente respetable. Ya está, parece que no, ni tanto, porque parece que no leen cómics, para ser uno de esos güeyes que le tienes que poner al personaje agarrando la puerta y decir, creo que abriré la puerta para ir al otro, a la otra habitación. Cortea puerta que se abre del otro lado. Exactamente, y ves la cara del personaje cruzando. Parece que no entienden esos interpaneles que se manejan tanto en los cómics. Te lo compro del Plain People. Te lo compro sin ninguna bronca, porque me queda claro que hay gente muy estúpida que sí le tienes que poner eso. O sea, son de los de súbete para arriba, bájate para abajo, súbete para afuera y mérdete para adentro. Ajá. News. Water, wet. Ajá. Pero, se me hace muy extraño y se me hace muy risible que la banda que lleva décadas teniendo cómics, no entienda estas cosas. Entiendo el error del guión, el de no decir que van a rescatar a Amanda Waller. Eso lo entiendo. Bueno, que tampoco lo podías decir específicamente desde el principio, pero es más bien la forma en la cual te lo ensamblan. No, pero aparte es la forma en la cual te lo están ensamblando. O sea, la cuestión es... A mí no tiene que ensamblar nada. Espérate tantito. Mira, para allá, voltete. Espérate, no. Ay, no. El esquema de la película es mano en la misión. Ese es tal cual y la estructura que debe de llevar. Sin embargo, el planteamiento es como un MacGuffin, que a final de cuentas es un objeto que debes de saber que existe, no importa que haya ahí. Pero que no lo veas. Exactamente. Como Pulp Fiction. Es uno de los ejemplos clásicos de MacGuffins. Lo mismo ocurre acá. O sea, sabes que van a tener una misión, pero también la cuestión es de que no puedes sacarlo. Esa es mala edición y mala estructuración de guión. Tan de la manga con que de repente... Ah, sí, tenían que ir por este factor. Porque en ningún momento te lo están planteando y direccionando. Sí, o sea, simplemente tú ves a mano volver y te la imaginas no en ese edificio, sino te la imaginas en el Pentágono. Porque aparte es como decir, ven a rescatarme en Nagasaki, por cierto, ya van a venir las bombas en una hora. Es completamente absurdo. Ahora, que se pongan a ver en la comparación nuevamente con Garnetal. De repente aparecen en la cabeza del Celestial. Nadie te dice que es la cabeza del Celestial. Sí lo mencionan. Sí lo mencionan. Sí. Tú lo asumes, no sabes ni cómo llegó ahí, ni por qué llegó ahí. Simplemente ahí está. No, pero es que es maravilloso porque me está revelando que somos parte de un universo más grande. No, 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 no. Como el Free Side Squad, es lo mismo. What's your name? Star Lord. Exactamente. Entonces, y la banda se vuelve, como siempre lo ha dicho Clark, la gente le tiene muy buena fans a películas de Marvel. No por eso las hace malas, no por eso. No, y se le ha ganado pulso, la verdad. Son películas muy agradables, son muy amigables. Pero vuelvo a lo que siempre he dicho en el programa, a mí no me interesa ver a los personajes de DC haciendo copias de las películas de Marvel. ¿Por qué? Porque no leo los cómics de Batman para después leer lo del Capitán América y pasa exactamente lo mismo, simplemente con un güey disfrazado envuelto en la bandera de sus unidos. Pero eso pasó cuando murieron y como que no, nada, olvídalo. Pero no los cosas, lo puede pasar. Sí, no, yo sé, yo sé. Pero no lo compro porque no me parece atractivo. Sí, ya lo leí con el otro personaje. Exactamente, es lo mismo en las películas. Ahora, todo el desmadre de efectos especiales, a mí lo que me gustó de Suiza de Squad, no he visto las dos suizas, pero quiero pensar que puede ir por ahí. A mí lo que me interesa de la película es la interacción entre los personajes. Si es lo suficientemente coherente, si hay cohesión en la interacción entre los personajes, la puede rescatar. ¿Qué es lo que yo creo que pasa con Suiza de Squad? Realmente la interacción, para mí, la interacción entre los personajes de Suiza de Squad es lo suficientemente buena como para decir, mira, bolas de funcionales, si son un equipo. ¿Qué es lo mismo con Ghostbusters? La versión original. La versión original son una bola de funcionales con sueños chairos de pseudocientíficos. De emprendedores aparte. Exactamente, que dices, ah, qué cute. Y era cuando en los ochentas donde sembrabas una plantita aquí en medio de la mesa o en la cortas el café y en los tres días ya tenías un naranjo y estabas exportando un naranjo a China. O sea, era una época donde todo era viable. Rápidamente. Y mejores. Y creo que ven la línea de lo que estás mencionando, pero aquí sí es parte de mi crítica al Suiza de Squad. Ah, pero tú no la quiero yo. Es perfecta esa película. Ahorita estaba revisando precisamente, y esta es de una serie que a ti también te gusta, The Expendables. Sí. ¿Cuántos personajes tiene la banda del recuerdo? Perdón, la The Expendables 3. Estamos hablando de casi 20 personajes. Y por ejemplo, Jet Li solo aparece en una escena, menos de dos minutos, pero tiene una función en la cual la cumple, la cubre y se va. Sin embargo, acá no alcanzan a desarrollar eso y acá con casi 20 personajes, sabes que vas por tu Big 3 y el resto son complementarios. Acá tratan de llegar a ese punto, pero de repente ya en la ecuación, en la edición, en el guión ya no se logró. Vamos al punto de que, y tú lo ves en el soundtrack, que también quiero mencionar algo, y en el score, porque Slipknot y Diablo tienen un origen. A los dos se les presentaba con mayor detalle. Tienen su propio tema musical que jamás llegamos a ver porque ya era demasiado. O sea, velo cortando y velo eliminando. Slipknot dura 3 minutos en la película. Mind Blowing Actuation. O sea, güey, me reventó la cabeza nada más. Pero tenía un origen. ¿A quién importa si te va a durar tan poquito? Es que esa es la cuestión. Por eso, Katana tenía un origen. ¿Y qué terminó? Ella es Katana y ella es mi guardaespaldas. No, y cuidado, esa espalda es donde alguien mató. Es un poquito más de Katana. Sí, sí, sí. Y tú mataste a mi esposo. No, yo no fui a... No me importa, te va a cargar la pepa. Yo soy lo malo. Oye, yo un dato de trivia. ¿Sabías que es el hijo de Clint Eastwood en esa película? ¿Y quién es? No es el segundo de Rick Flagg. Exactamente. Pero, de hecho, se quedó así cuando me caminaba. Exactamente. Pero, güey, si no lo distingues, si no te das cuenta, lo ves, es Clint Eastwood hace 20 años. Sí, tal cual. O sea, él se clonó. Fue al baño y dices, ¡ay, mijo! O sea, pero... ¿Para qué quieres perder tiempo en orígenes de personajes que salen muy poquitos? Curiosamente es lo que pasó con las secuencias del Joker. Cuando empiezas a haber listado, nos falta verlas para juzgar. Pero cuando empiezas a haber listado, es de, ¡qué bueno que las quitaron! Es lo que dije la semana pasada del programa. Sí, todo lo que dijo Jared Leto, que le quitaron del Joker. O sea, es lo que él decía, ¡qué bueno que se las quitaron! La gente no entiende. Me da risa porque salió un meme, ¿no? Muy chistoso. A mí me dio mucha risa. Porque sale Jared Leto disfrazó con el Joker y le mandó condones a Sons a toda la producción. Espantó a Will Smith y en lugar de darle azúcar, le dio sal. Y todo el mundo le sacaba la vuelta a Jared Leto, ¿no? Y abajo te ponen a Heath Ledger y él actuó. O sea, esa es la diferencia entre lo que hizo Jared Leto y lo que hizo Heath Ledger. Sí, una cosa es actuar de método y otra es tener un método muy cuestionable para actuar. Y meterte algo para poder actuar, güey, ¿no? Un dato de Trivi, creo que igual ya vamos cerrando este segmento porque ya casi parece el primer blog que me ves tripando. Ya ves que le regaló una rata así de alcantarilla a Margot Robbie. ¿Sabes quién tiene esa rata? No. Margot Robbie se la regaló Guillermo del Toro. La tiene actualmente en su casa. Esa rata es la más afortunada y tiene la mejor historia para contar, yo creo, güey. Pero ya está muerta. No, está viva. ¿Está viva? La tiene y es feliz. Pero vuelvo a volver, pero ya nada más para cerrar. La cuestión es, se tenía la oportunidad de todos estos grupos feministas, seminoides, feminazis, apónganse como quieran, para tomar venganza y objetivizar y defender a las mujeres. O sea, que sí, son mujeres, vamos a verla, vamos a apoyarla, bla, bla, bla. Y esa Greenfield World que es Aycandi para nosotras. Perdón, este como mujeres es nuestro evento. No lo hicieron. La segunda, si en realidad hubiera, yo creo que cuando exageras en la corrección política de algo, es cuando revienta y deja de ser efectivo. No tenías que poner a pura Margot Robbie o Cara de Levine para que la película se volviera atractiva. Pero tampoco tenías por qué poner a los estereotipos y los estereotipos de las mujeres minimizadas en la sociedad. No tenías por qué poner a una mujer obesa. No tenías por qué poner a tres insípidas. No tenías que poner, insisto, a pura Victoria's Secret, ¿no? Modelo de Victoria's Secret. Pero, si tú querías darle la seriedad a una película cómica, no pones esos estereotipos. Nos vemos. Está muy bien. Entonces, no pones esos estereotipos. Simplemente pones personas normales, buenos actores, que por desgracia para mucha gente, aunque le pese la mayoría de los actores, hacen ejercicio, llevan una dieta, porque es una imagen. Eso es a lo que te dedicas. Ah, y un último punto ya para cerrar esto. Y ahí ya llevamos media hora diciendo esto. Era una de las cuestiones que se pusieron desde el principio por parte de la producción y de los que defendían la película de que es que tiene que funcionar, porque si no, su fracaso en taquilla va a demostrar que no podemos tener personajes femeninos fuertes y que no van a ser atractivos para el público en general. Ya vimos los resultados en taquilla. Es una película que está generando más pérdidas que ganancias. Y, a final de cuentas, no funcionó. Eso no significa que no pueda haber películas para el público femenino. O sea, nosotros hemos visto películas con personajes femeninos fuertes. O sea, ya hablamos de Sigourney Weaver, que era uno de los íconos. Películas para mujeres, Capitán de América y todo. Esas son para mujeres. ¿Por qué? Porque van a ver el... Se invierte en el papel. El eye candy es Robert Downey, Cousins Ward, es Evans, y el Rainer para las que... Y el factor es diferente, ya sé, porque es otro tipo de ñoñez. Y los hombres vamos a ver a Scarlett Johansson. Es correcto. Y, curiosamente, es un producto que supuestamente está predeterminado para hombres y va a sorpresa. Exactamente. Para mí eso es un número. Nuestros productores ejecutivos, Juan Espíritu y Rodrigo Díaz, uno desde Happy Harbor, el otro desde el Hall of Justice, el resto de nuestros Patreons. Juan Carlos, un mensaje para ti. Ya te expliqué cómo funciona Patreon. Espero ver tu contribución de un dólar, como siempre, exactamente. Les agradecemos, ya saben, nuestro carnalito Clark y repartiéndoselas por toda la República. Mi carnalito Zico, que en este momento, por algún extraño motivo, yo creo que la vergüenza de ver cómo han bajado las ventas de Marvel, no le permitieron llegar. No, compromisos personales por los que no pudo llegar. Nada, güey, agradecemos su presencia y compañía. Nos vemos, nos escuchan y nos vemos, sí, porque ya hay video. Les recordamos, tenemos nuestro canal de YouTube. Queremos ser como Jujito Navy. No, pero bien hecho, güey. Como The Nerdist, porque Jujito Navy, sí, como que en el caso, prometemos encontrar, hacer un casting para la chica de Stripando, la chica DSA. Algo así, muy tipo Jessica Chobot, para que, a ver si así, se les explica el miedo y se suscriben. Y, pues, como no hay sabias palabras, pues... ¡Vámonos! ¡Vámonos, exacto! Sí, güey, necesitamos a una Jessica Chobot, he dicho. Y aquí es donde finalmente nos damos cuenta de por qué el Wookiee, ya lo habíamos enseñado, pero por qué hace su recomendación de Nightwing, porque precisamente venía caracterizado. Dick Rules. Dick Rules. ¿Te gusta Dick? No. No, 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 no. No, solamente me gusta mencionar, ponérselo en la cara a la gente para que lo vean. Exactamente. Bueno, y como anunciaron precisamente, estamos haciendo el casting de la chica de Stripando, voy a hacer un paneo de cámaras. Para que vean por qué no la tenemos. Exacto. Si ven a alguien por ahí que se les antoje, digo, perdón, que crean que tiene talento. No hay talento. No hay talento. Entonces, por favor, recuerden, mándenos sus fotos de cuerpo completo, por favor, y que si sean de ustedes, no bajadas de internet, es para este casting. Que no sean las fotos de sus primas. Sí, no, de repente digo, okey, de la hija, de la señora que pone la foto de la hija, digo, no, okey, ¿por qué hacen eso? Es que sí se veía hace 20 años. El otro día estaba viendo un programa en streaming y entertainment, que es Botch, se llama el programa, que es de dos cirujanos plásticos. Está medianamente interesante el programa. Pero me llama la atención que llegó una señora con su hija y que les dijo a los cirujanos, quiero que me hagan como ellos. ¿Qué, güey? ¿Qué problemas? ¿Qué problemas tiene esa gente? O más bien se equivocó y la onda era precisamente un trasplante de cuerpo y cerebro, ¿no? Más bien pónganle un cerebro, porque sí está muy cañón. Gracias por ver el video.